y nos conectamos de inmediato con Sebastián Palacio, porque en las últimas horas fue liberado uno de los ocho muchachos que se fueron de paseo desde Anselma Caldas rumbo a la costa Caribe. Sebastián, ¿cómo está el joven y qué se sabe de los otros muchachos? Ana Milena, Televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Mauricio Ramírez, de 21 años, permanece con un buen estado de salud, un poco cansado, y dice la policía que incluso en el momento de su liberación estaba un poco desorientado. En este momento permanece en compañía del gaula de la policía, allá en el Bajo Cauca, el departamento de Antioquia, especialmente en el municipio de Cáceres, donde fue encontrado después de ser dejado en libertad por la policía en una finca. De acuerdo con esa información entregada por este liberado, los otros siete desaparecidos, al parecer, estarían bajo el poder del grupo delincuencial Los Caparro, que incluso les habría ofrecido hasta un millón de pesos de salario mensual para que se sumaran a sus filas. Este es el momento en que integrantes de la Policía Nacional rescatan a Mauricio Ramírez, de 21 años, quien fue liberado y abandonado por sus captores en una finca del municipio de Cáceres, Antioquia. Según los familiares, Mauricio tiene una discapacidad física luego de ser intervenido quirúrgicamente en su columna, razón por la que habría sido dejado en libertad. Se encuentra en buenas condiciones, se encuentra saludable en algunos aspectos, digamos, cansado, pero también con unos principios de desorientación geoespacial. Aunque inicialmente se denunció la desaparición de seis jóvenes provenientes del eje cafetero con rumbo a la costa caribe colombiana, las autoridades confirmaron que al escuchar la versión de Mauricio pudieron establecer que eran ocho los desaparecidos y que están en poder de delincuentes. Fueron retenidos por parte del grupo armado organizado de los Caparros en el sector de Puerto Bélgica. Allí fueron interceptados en el momento en que iban sobre la lona de una tractomula, de un tractocamión. Este se orilla en una estación de servicio y según lo manifiesta Mauricio, unas personas llegan allí y los llevan al otro lado del río. En ese momento inició la travesía sin rumbo por más de 11 días para este grupo de jóvenes que, según las autoridades, buscan ser reclutados por los Caparros, quienes les ofrecieron un salario mensual. Generándoles una propuesta económica de un millón de pesos aproximadamente, de forma tal de que los trasladan y los van llevando de finca en finca, de vereda en vereda. Datos que fueron suministrados por Mauricio y que ponen la primera ficha de un gran rompecabezas que tratan de formar varias especialidades de la fuerza pública. Es indiscutible el hecho de que personas inescrupulosas buscando fortalecer esos grupos criminales han venido generando estas posibilidades en personas menos favorecidas o en personas, en este caso, menores de edad que no conocen la problemática y no conocen el entramado criminal en varias regiones del país. Aunque la noticia llena de esperanza a las familias de los otros siete desaparecidos, la búsqueda continúa. Entre los jóvenes hay cuatro menores de edad. 12 del día, 38 minutos. Hay detalles, información que ha entregado Mauricio a las autoridades que es clave en todo este rompecabezas. Precisamente la policía no entrega esos detalles a la opinión pública porque dicen que están trabajando fuertemente para poder dar con el paradero de estos siete jóvenes. Recordemos que hay otros dos jóvenes que también fueron reportados como desaparecidos en esa misma zona del Bajo Cauca antioqueño. Es decir, estamos hablando de nueve jóvenes. Información que registramos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.